El aprendizaje permanente es una de las prioridades de los gobiernos, con la mirada puesta tanto en la mejora de la competitividad de sus mercados laborales como en el ámbito de la cohesión social y de la ciudadanía activa en la sociedad de la información y el conocimiento, de manera que las políticas en favor del aprendizaje permanente buscan favorecer tanto el crecimiento personal como colectivo. El Parlamento Europeo estableció en 2008 el Lifelong Learning Program a partir de un modelo compartido a nivel mundial basado en ocho competencias clave. Cada una de estas competencias son una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que capacitan al individuo para desarrollar tareas específicas y afrontar problemas. De este modelo de competencias se emanan los modelos de competencias básicas para las enseñanzas primaria y secundaria en España, desarrolladas en los correspondientes reales decretos. Los modelos de formación basado en competencias implican una nueva forma de entender el sentido de los aprendizajes, cómo aplicar el conocimiento y qué significa evaluar el aprendizaje. Ya hemos comentado que dos de las competencias claves para el aprendizaje permanente juegan un papel clave a la hora de acercarnos al concepto de entorno personal de aprendizaje, son la competencia Aprender a Aprender y la competencia Digital. La competencia Aprender a Aprender hace referencia a aspectos clave como la autonomía y el aprendizaje autoderejido y apela a los modelos didácticos centrados en el aprendiz, en sus necesidades y motivaciones, aspectos ajenos a muchos de los diseños instruccionales y metodológicos de la educación reglada. Desde el punto de vista de nuestro propio desarrollo profesional, la necesidad, ya evidenciada de estar en continuo proceso de aprendizaje, pone en valor el concepto de entorno personal de aprendizaje. La primera década del siglo XXI ha estado marcada por la revisión de teorías y corrientes pedagógicas que nacieron durante el siglo pasado, desde el conductismo hasta el constructivismo, con todas sus variantes epistemológicas, entendiendo que cada una de las teorías son hijas de su tiempo, es decir, no sólo de un contexto científico sino también de un contexto social y cultural. En nuestro contexto no podemos obviar el papel que ha jugado la neurobiología y el estudio de las redes neuronales a la hora de comprender cómo se construye el conocimiento, así como la teoría de redes. Junto a estos avances científicos, las corrientes educativas más transgresoras, como la pedagogía liberadora de Paulo Freire o las propuestas vinculadas a la desinstitucionalización de la educación de Iván Ilich y Paul Goodman, nos invitan a reflexionar sobre ideas emergentes como educación expandida, aprendizajes invisibles, EduPunk. Estos nuevos paradigmas educativos, que desarrollan en paralelo y de la mano de los desarrollos tecnológicos, comparten, además de la presencia de las tecnologías, puntos de vista en común en referencia al aprendizaje durante toda la vida. La necesidad de aprender a desaprender, la necesidad de desarrollar competencias básicas para el autoaprendizaje o puesta en valor de los aprendizajes informales frente al aprendizaje formal y no formal, y apuntan a un necesario cambio de modelo educativo del que ciertamente se viene hablando desde hace cuatro décadas. Pero es ahora, en la segunda década del siglo XXI, cuando las tecnologías han madurado lo suficiente para ofrecernos la oportunidad de acelerar ese cambio y construir un modelo de educación acorde a nuestra realidad. Esta madurez tecnológica, especialmente en las llamadas tecnologías sociales, han trasladado el foco de los modelos centrados en la interacción entre el aprendiz y la tecnología a los modelos donde los aprendices interaccionan entre sí, en espacios no jerárquicos, con las tecnologías como soporte de esta interacción y nos han ayudado a confirmar que el aprendizaje es una actividad social. En este contexto tecnológico que las instituciones educativas han decidido ignorar, se siguen prohibiendo los móviles en el aula o se capa el acceso a las redes sociales, están emergiendo nuevas formas de autoorganizar los procesos de aprendizaje en la frontera del aprendizaje informal, del do it yourself learning, es decir, del aprende por ti mismo, a través de comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje que han puesto en jaque a los grandes programas de formación corporativa. Estos aprendizajes emergentes a los que J.Cross se refería en 2004 no solamente fuerzan a las organizaciones a reinventarse, sino que además cuestionan el rol del docente, pasando de ser el recipiente y garante del conocimiento a convertirse en un hombre orquesta dentro del aula, content curator, community manager, DJ... Algunos docentes han intentado o han entendido que la clave para esta gestión del cambio es adoptar el rol de aprendices permanentes, conocer las claves de aprendizaje que mueven sus propios entornos personales y trabajar en la construcción del PLE de su alumnado. Un PLE donde el aprendizaje en red juega un papel clave en estos nuevos modelos de aprendizaje mediados por las tecnologías. Para el profesorado, trabajar el concepto de PLE supone asumir el reto de hacer pedagogía invisibles, es decir, revisar las trampas de los aprendizajes explícitos para visibilizar los aprendizajes invisibles o informales y nuevamente situar al alumnado en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde el punto de vista epistemológico, es una nueva teoría llamada conectivismo la que intenta explicar los procesos de aprendizaje en la sociedad red. Los principales impulsores de esta teoría son los profesores e investigadores canadienses George Simmons y Stephen Downs. El primero, en el artículo Age of External Knowledge, manifestaba lo siguiente. Conocer significa estar posicionado en una red de tal forma que se tenga fácil acceso a aquello que necesitamos en diferentes contextos. Por su parte, Downs indica que el conocimiento es un estado de la red y que el aprendizaje es la creación de una red. Conocimiento y aprendizaje y redes están, por tanto, estrechamente ligadas según este nuevo paradigma educativo para el siglo XXI. ¿Quieres conocer las actividades que te proponemos en esta unidad para avanzar sobre estas ideas? Acompáñanos al siguiente vídeo.